Con nosotros, el Pastor Dr. Joaquín Modina. Un aplauso. ¡Aleluya! 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 ¡Pueden tomar asiento! Gracias. Gracias al Pastor Adrián por la invitación. Realmente hay muchos pastores que corren de nosotros y Pastor Adrián dice, necesitamos que vengan a Argentina. Y yo creo que vamos a cambiar el mundo, yo no sé usted. Yo no creo que Dios reúna tantos hombres para estar como porritas y tener un momento solamente, sino un propósito a largo plazo y que se nos pegue algo que contamine la tierra con la gloria de Dios. ¡Qué tremendo! ¡Otro aplauso al Pastor Richie Rey! ¡Amén! Yo le digo la verdad, en la casa de nosotros, siendo adolescentes, se estaba cavando el mundo. Mi papá es médico, muchos de ustedes han escuchado ese testimonio mío. Pero en la casa, mi papá que era neurocirujano, era médico, no sabía ser hombre. Y tú dices, ¿cómo es que un hombre no sabe ser hombre? Mira, si alguien no te enseña cómo volar un avión, tú no puedes ser piloto. ¿Cuántos dicen amén? Hay unos locos que intentan ponerse detrás de un avión a pilotear, pero todos terminan muertos, ¿verdad? Porque quizás tú despegues, pero no vas a aterrizar. Entonces, igual con la hombría, si nadie te enseña cómo ser hombre, tú puedes fingir. Digan conmigo fingir. ¿Cómo los hombres fingen ser hombres? Se compra una corbata, un traje, se compra un carro, trabaja en un banco, son ingenieros, arquitectos, son diplomados. Como mi papá, se hizo neurocirujano. El hecho que tú estudies en una universidad y te hagas ingeniero y abogado y médico, no te hace hombre. Entonces, tú tienes que aparentar que eres hombre. Y cuando tú estás disimulando ser hombre, lo primero que hace un hombre para fingir ser hombre es ser infiel a su esposa. Mira, ¿qué calladitos están? Aquí, si hubiese un cristiano, yo hubiera escuchado un amén. ¡Amén! Pero no hay cristiano aquí. Estamos empezando, somos principiantes. Y eso es bueno porque podemos comenzar de cero y ir a ser campeones. Pero lo primero que hace un hombre cuando se casa y no sabe que es hombre, lo primero que hace es se va con otra salla. Entonces, ahí se forma el relajo porque cuando tú vuelves a tu esposa, tu esposa te declara en voz alta, tú no eres hombre. Y ahora hay una tragedia en casa porque la persona más cercana a ti sabe que tú eres un prepotente y maduro. Y esa es la realidad de nuestra historia. Pues yo estoy en una casa con un padre que está, su matrimonio se está debracrando, se está destruyendo. Hay un infierno en casa a los 12, 13, 14 años. Y realmente en esa crisis que fue bien estúpida, fue bien loca, nos invitan a una iglesia. ¿Te acuerdas esto? Yo nazco en una casa de un hombre próspero, un hombre que estudió y ganó mucho dinero. Pero llegó el tiempo donde todo se iba abajo porque él aparentaba ser un hombre, un esposo y un papá. En la sociedad decían el doctor Molina, la eminencia de la medicina, este que salva las vidas. Pero dentro de la casa mi mamá le decía que él no era hombre, que él era un malcriado, que él era un acomplejado. Porque dice la Biblia que la mujer reduce al hombre a un bocado de pan. Por más que tú seas un gigante, cuando llegas a la casa tu esposa dice tú lo sabes y yo lo sé también, tú eres un idiota. Entonces la tienes que matar o tienes que conocer a Cristo para que te hagas hombre. No hay otra alternativa o la matas para que no lo diga y no se entere la ciudad entera que tú eres un idiota. ¿Verdad? O conoces a Cristo y Él te transforma a la imagen de Jesús. Este versículo me encanta un montón, 2 Corintios 3.18. Dice en lo que nosotros lo miramos a Él, a cara sin una máscara, desmascarados. Mirándolo a Él como en una cara descubierta, en una cara sin máscara, sin fingir, sin aparentar lo que no somos. Dice que mirándolo a Él somos transformados de gloria a gloria a su misma imagen por el Espíritu de Dios. Entonces la única forma que nosotros los hombres podemos llegar a ser hombres es ver el modelo de Jesús. ¿Y cómo lo vamos a ver si no hay un hombre en la tierra que se plasma de esa imagen? Tú dices, en Colosenses dice que Jesucristo, digan conmigo Jesucristo, imagen del Dios invisible. Ese Dios que nadie ha visto, dice que se manifestó en Cristo. Se hizo carne y habitó entre nosotros. Y entonces la única muestra que tenemos nosotros de la imagen y semejanza de Dios es Jesucristo. Les voy a decir esto y es un secreto y traten de guardarlo. La única forma de llegar a ser hombre es imitar a Cristo. Ya le di el secreto. Pablo dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Entonces si tú no sabes imitar bien y muchos hombres no le gustan imitar. No, yo soy mi propia persona, yo no tengo que andar como nadie. Sí, si tú no imitas a Cristo, tú eres un poco hombre. No hay ningún cristiano aquí, pastor. Yo trato de decir verdades y los cristianos dicen, amén. Pero no, aquí no hay, aquí no, no finjan, no finjan. Mira, cuando tú llegas a la iglesia el domingo, si tu esposa grita amén, más alto que tú, tú eres un afeminado. Aquí se usa esa palabra, afeminado. A mí me dijeron que aquí le dicen polleras. Son hombres que tienen vestidos. Ok, no vamos a entrar en esa polémica. Pero yo quiero realmente nuestro tiempo de aprovechar el tiempo. Es que un día yo viendo a mi papá, yo sabía que mi papá no era hombre. Entonces yo tenía que buscar una persona, ¿quién me va a enseñar a mí ser hombre? Y con 15 añitos, a los 12 ya yo dije, mi papá no es hombre. Mira, él es iracundo, es una persona enojada, es una persona violenta. Mi papá cuando se enojaba, daba piñazos a las paredes. Yo sé que en Argentina eso no existe. ¿Verdad, pastor? Cuando se enoja el hombre quiere mostrar que es un macho, es un hombre. Y le da un piñazo a la pared y patea las puertas. En Argentina no, porque ustedes no conocen de eso. Pero mi papá se comportaba como un niño. Diga conmigo niño. Y en la niñez uno tira perretas. Yo creo que le dicen pataletas. ¿Aquí cómo le dicen? ¿Ya? Berrinche, esa es buena. Aquí nadie que está aquí tira berrinches, ¿verdad? Sí, tiramos puertas, ofendemos, hasta amenazamos irnos. Mi papá todos los meses le decía a mi mamá, ¿sabes qué? Me voy. Y él decía, por favor, no te vayas, no te vayas. Por 25 años, cuando cumplieron 26 años de casado, le dice, yo te voy a empacar. Cuando él dice, yo me voy, dice, espérate por favor, te voy a empacar, pero vete lejos y prométemelo. Júramelo, júramelo. Yes. Le estoy diciendo bien pequeño, porque esto no es la palabra. Esto solamente te muestra de dónde yo vengo y por qué me apasiona ir a todo el mundo, enseñar a los hombres a ser campeones. ¿Sabes por qué? Primero, porque Dios creó al hombre para ser campeón. Nuestra ADN, nuestras recetas, los ingredientes de lo que compone nuestra existencia es ser hombre. Yo no vine a Argentina a hablarle a los niños, si no hubiéramos hecho un evento para niños. Y entonces yo no vine para Argentina a hablarle a las mujeres tampoco. Entonces no se ponga bravo si yo te hablo como hombre hoy. Porque yo no le vine a hablarle a los niños que se molestan, ni a las mujeres que, ay me ofendiste. Yo no vengo para ofenderte, vengo para que tú puedas agarrar las herramientas para ser el hombre que Dios te creó para que fuese. Un aplauso al Señor, amén. Entonces cuando yo estaba en esa confusión, porque realmente cuando uno no sabe lo que es un hombre, es una existencia caótica. Tú no sabes si eres perro, si eres animal, si eres un gorila. Uno no sabe extraterrestre. Yo pensaba que quizás yo era extraterrestre. Entonces yo le digo a mi hermano mayor, yo tenía 15 años en la adolescencia. Le digo a mi hermano, necesito que tú me ayudes. ¿Cuántos saben que tienen hermanos mayores? Quizás tu papá muere o no está ahí o no quiere estar ahí. Y tú tienes un hermano mayor y tú dices, oye, él se llama Raúl igual que mi papá. Y yo le digo a Raúl, Raúl necesito que tú me ayudes a alcanzar este panorama de ser un hombre. Yo no soy un hombre, yo quiero aprender cómo se llega uno a ser un hombre. Y en esa polémica, en muchos diferentes grupos étnicos, hay lo que se dice una encrucijada hacia la hombría. Si no captaste el taller de Jorge Caracol, nosotros iniciamos nuestra conferencia con alguien que nos explica qué es ser un hijo. Porque el puente que Dios creó de ser un niño a ser un hombre se llama ser un hijo. Diga conmigo, ser un hijo. Esa es la esperanza que yo tengo para ser un hombre. Esa es la realidad. Pero cuando yo voy donde mi hermano y le digo, mi hermano, necesito que tú me ayudes llegar a ser un hombre. Mi hermano me dice, está bien, este fin de semana voy a reunir unos cuatro, cinco amigos y te vamos a llevar para que tú seas hombre. Y yo me animé, yo decía, sabes que esto va a ser tremendo. Yo no sé si nosotros vamos a matar a un toro. Yo pensaba ser un hombre es agarrar y desgollar un toro porque no tenía ni idea. Y quizás yo dije, bueno, quizás no sea desgollar un toro, quizás sea nosotros brincar e irnos por un barranco. Y así, y llegar abajo y estamos vivos y somos hombres. O quizás matar unos gatos tirándole piedras. Yo no sabía qué es ser un hombre. Y esa noche nos reunimos y nos llevó a un centro que se llama, digan conmigo, prostíbulo. Qué tremendo, un prostíbulo. Y yo decía, ¿qué se hace un prostíbulo? Entonces sale una negrota bien gorda, bien fea y dice, con ella te vas a acostar. Y le digo, si eso es ser hombre, no quiero ser hombre. En la mente latina y entre los cubanos, así los caribeños, ellos piensan que el día que tú tengas intimidad sexual, te graduaste a ser hombre. Y sabes que eso es una mentira del mismo infierno. ¿Por qué? Le voy a dar el secreto. El secreto de la hombría es la esencia de la pureza. Qué tremendo. Hay hombres que piensan que es la puteza. No, no es la puteza, es la pureza. Y cuando yo veo a mi hermano ofrecerme a mí, irme con una mujer para ser íntimo, yo le digo, no gracias. Esta noche sé dos cosas. Papi no supo y tú tampoco. Los dos hombres que más acercados de mi vida, que me podían enseñar y dar las herramientas para ser un hombre, no existía. Ellos no tenían el ingrediente. Voy con mis tíos y mis tíos dicen, mira, si quieres ser un hombre, tómate dos botellas de ron y seis cervezas. Y si no te caes para el piso, eres un hombre. Y entonces ellos le metían duro al alcohol. Y yo decía, ellos no saben tampoco. Entonces fui a las pandillas de mi ciudad y en ese tiempo todo el mundo andaba con un puñal, ¿verdad? Para protegerse, para defenderse. Y me decían los amigos en la pandilla, me decían, Joaquín, si ese hombre, ese muchacho, te falta el respeto, saca tu puñal y métele una puñalada y él va a saber que tú eres un hombre. Eso está tan distorsionado, esta cuestión de ser hombre, que nadie sabe cómo lograr llegar a esa altura. Yo le voy a decir algo. Le doy gracias a Dios con 16 años que me invitaron a la iglesia de Bobby Cruz y Richie Ray. Ese día yo observé la vida de estos jóvenes. Ellos, acuérdense, en ese entonces tenía 35 años. Todos los muchachos que tienen 35 años, pónganse de pie. Si tienes 35 años, ponte de pie. Estaban así, más o menos. ¿Viste? Jovencitos. Bobby y Richie eran jóvenes y yo llegué de 16 años, pero ellos eran, digan conmigo, radical. ¿Qué es radical? Le habían dicho al mundo, váyase para el infierno, que nosotros nos vamos para el cielo. Y eso fue un momento bien tremendo y marcó mi vida. Con 16 años yo empecé a observar la vida de ellos y era una vida, digan conmigo, atractivo. Eran muchachos que habían decidido dejar de hacer alcohol y droga y mujeres, dejar de andar como payasos en el mundo. Empezaban a enseñar. Bobby Cruz, que era un loco en el mundo, ahora estaba enseñándole a mi papá cómo ser un hombre. Mi papá es mucho, bueno, tiene casi la misma edad, pero era el estudiado, el académico, el universitario. Y se sentaba a aprender qué es un hombre de la vida de nuestros pastores, Bobby y Richie. Y a ese nivel de la historia empieza una transformación en mi vida. Me entrego a Cristo a los 16 años. Yo quiero ser como estos pastores. Quiero, ellos eran como superhéroes. Yo decía, ¿cómo lo logran ellos vivir en este mundo sin desviar y distorsionarse? Yo veía que todo el mundo se iba por otro carril y veía a mis pastores que estaban peleando la batalla de la fe y estaban peleando ferozmente con invitaciones a ir al mundo a ganar millones de dólares y le decían, uh-uh. Me acuerdo que en una etapa de su carrera Sony le había prometido 10 millones de dólares. A ver cuántos de ustedes pasarían ese contrato, ¿verdad? Pero un hombre no se va por el sentimiento, ni por la situación, ni por la circunstancia. Un hombre se para fijo a agradar al Padre que está en el cielo. Y obviamente que Satanás te va a ofrecer un sinnúmero de tentaciones para que tú te salgas de tu camino de la hombría y el día que tú lo haces va a ser el día bien triste. Ahí empezó la vida mía, empecé a pedirle al Señor muchas cosas, Él empezó a hacer muchos milagros y al final escuchen bien después de 32 años de 16 pasan 32 años tengo 48 años y Dios me da un librito chiquitito que se llama ¿Qué es un hombre? Yo escribo este libro solamente con un motivo que no exista un hombre en la tierra que no sepa lo que es ser un hombre. Viste que hay muchos jóvenes que están, están yendo para muchos diferentes caminos en casa su papá solamente es el hijo mayor de su esposa. Un amén tuve en ese tiempo uno que quiso esconder ahí amén. Escúchame, en muchos hogares el hombre que es padre de familia solamente es el hijo mayor de su esposa porque él es el más malcriado él es el que grita más oye vieja me lavaste la ropa y es un niño en casa porque si vamos a ser hombre es imitar a Cristo Cristo dijo el más grande de vosotros va a ser el el que sirve y si tú no sirves en tu casa y tu esposa sirve más que tú ella es el hombre ella es la más grande desde que yo llegué yo quisiera desde que nosotros aterrizamos ayer en Argentina yo quisiera que me dieran un dólar por cada hombre argentino que me ha dicho a mí pastor el problema de Argentina es el feminismo me lo han dicho muchos hombres argentinos y eso es lo único que me lleva a decir es que si en tu casa manda tu esposa es porque ella tiene una autoridad de servir más que tú y entonces los hijos y porque los hijos no me piden permiso a mí y le van a pedir permiso a mi esposa porque ella es la que tiene la autoridad moral ella es la que tiene el testimonio ella es la que guarda el dinero cuando viene un hombre y pide casarse con una hija en la casa ¿verdad? toca la puerta a este este joven toca la puerta y llega y dice señor yo quiero que tú me des a tu hija me quiero casar con ella el hombre dice espérate te voy a llamar a la vieja eso es asunto de mi esposa no tú eres la puerta de tu hogar tú eres el que tiene que investigar quién es este idiota que se atreva a irse con tu hija y tú tienes que regalarle un librito a él y tú dices mira vuelve en cinco años cuando tú seas lo que está plasmado aquí digan conmigo por esta razón el hombre dejará ay no dejará padre y madre no mi papá quizás pero mi mamá nunca tú no puedes comenzar un matrimonio si tú todavía tienes la polémica de mamitis si no sé cómo le dicen en Puerto Rico le dicen mamito aquí cómo le dicen mamini si tú todavía tienes la necesidad de mamini quédate con tu mamini y no te case con mi hija porque entonces tú vas a querer que mi hija sea tu mamini y nuestras hijas no son no se deben de casar con un inmaduro digan conmigo de nuevo por esta razón el hombre dejará padre y madre se unirá a su esposa y serán una sola carne entonces si no eres un hombre en vez de proteger a tu esposa tú te peleas con ella tú en vez de defenderle su honra te pones brava con ella y estás peleando todo el tiempo porque tú eres un prepotente y un egoísta tú no quieres dejar entregar tu vida por ella tú quieres que ella entregue su vida por ti entonces está invertido estos factores escúcheme nunca van a tener un matrimonio cuando ya llegó un joven de la África parece ser que era príncipe él era dueño de 100 cerdos en África si tú tienes 100 cerdos eres un príncipe y el vino pedir la mano a una de las muchachas en nuestra iglesia y él hizo una lista de 100 cosas y él le dijo mira si tú me haces estas 100 cosas yo me caso contigo y ella estaba feliz ella quería casarse y ella entra a mi oficina de pastor y dice pastor, pastor me pidieron que se casaran con ellos y yo dije quien el que me dio esta lista de 100 cosas y yo le dije mira vamos a romper esto y agarré el papel y lo rompí dile a ese malvado que escriba 100 cosas que él va a hacer por ti mi amor te juro mi amor me voy a casar contigo te voy a bajar la luna y unas 10 estrellas y cuando se casa no da ni un chícharo no le ofrecen nada son un aquí se dice embusteros son unos mentirosos bueno pido perdón no en Argentina ya en los Estados Unidos le prometen grandes cosas a su esposa y cuando se casan hasta el anillo lo tienen que comprar los suegros la suegra oye suegra ya tú vas a morir ahorita dame el anillo que me quiero casar con tu hija con el anillo del suegros ustedes son frescos ok ya ustedes ven que eso de ser un hombre es un camino práctico no es religioso no es aleluya y gloria a Dios y me compré una biblia y voy a la iglesia big deal eso no eso no te compra ni te asegura mira lo más triste de esta cuestión de ser un hombre que dice la biblia que la esposa primera de corintios 7 más o menos 11 dice la esposa llega a ser la gloria del hombre y el reflejo de tu gloria cuando tú eres un prepotente y un egoísta y un malvado es feo y ya no te tú mira no te gusta ni tu esposa porque porque ahora ella perdió su sonrisa ahora ella conoce que anda con un idiota ahora ella sabe que hay una persona ahí que le va ustedes conocen el chupacabra que le va a sacar todo le va a chupar la vida la alegría y eso no es lo que Dios le ofreció a una mujer eso no es un hombre nuestros hijos prefieren ser maricas saben lo que es marica a vivir la vida que han visto sus padres vivir ellos no quieren vivir con una mujer que se convierte en una gorila mi esposa es una fiera si varón porque hace 25 años que no le regalas una flor y que es una flor tú conoces la talla del zapato de tu esposa de mi mamá si pero mi esposa no tú que fuiste llamada vestirla de gloria la tiene en cenizas y en luto por ahí un día yo estuve en un restaurante allá en los Estados Unidos y yo veo una mujer con su hija de 16 años y oye una profundidad de tristeza en esa mesa las dos estaban en luto pero una depresión bien bien pesada cuando yo estaba con mi familia yo veo para allá yo le dije a ella yo los voy a evangelizar le voy a llevar las buenas nuevas de Jesús para que tengan alegría y cuando yo me acerco y yo le digo mira quiero invitarle a mi iglesia para que conozcan a Cristo dicen no yo soy la esposa de Jorge Abdo y esa es la hija quien es el pastor más gritón de toda la ciudad que significa que no importa que tú te llames pastor tu esposa refleja la gloria de tu miseria oye ni un amén pastor estamos teniendo problemas no, no, no estamos teniendo problemas estamos en le dice como le dicen en la guardia médica intensivo cuidado intensivo oxígeno para todos vamos a tomar cinco minutos cinco segundos y respirar profundo no sé si voy a soportar llegar mañana con el pastor Joaquín esa es una mujer triste y su esposo ni que predicando ya la perdió a ella perdió su segunda esposa perdió su tercera esposa un pastor gritón y entonces nosotros tenemos que empezar a reflejar otra gloria para que nuestras esposas puedan decir sabes que lo que dice Proverbio 31 ella anuncia las virtudes de este hombre con quien ella convive ella dice que la ciudad entera testifica de la gloria de esta mujer por causa del esposo que tiene diga conmigo que le alaba tú alabas a tu esposa si yo ella lava los platos y lava la ropa y yo la no nosotros tenemos que alabar sabes que tú tienes que mociar a tu esposa si ella es fea es responsabilidad de sus padres verdad no tú la escogiste como una flor bella y ahora se ha marchitado y ha muerto y solamente queda un palito lleno de espinas y tú dices que dónde fue la hermosura de esta mujer tú te la chupaste campeón tú arruinaste esta mujer yo quiero presentar José Luis ven acá mira hace 25 años yo entré en un vecindario y me conocí la niña más linda del vecindario es una niña tremenda y yo decía yo me quiero casar con ella tengo que tener el valor para pedirle la mano a su papá cuántos han robado a su esposa no sean frescos levanten la mano en otra palabra suba acá no le pidieron permiso a su a su suegro ay se tiene que pedir permiso si mira este hombre es mi suegro cada vez que lo presento a él digo primero estoy en deuda a Richie Ray que me presentó a Cristo y después este hombre me dio el segundo regalo más grande que fue su hija el día que le pedía a él la mano él dijo bueno ni modo y él me da permiso a casarme con su hija mira cuando un hombre entrega su hija a otro hombre es es un peligro tremendo él él es huérfano de padres cuando él tenía 17 años el suegro mío sale de Cuba por la revolución y se va solito a los Estados Unidos a Nueva York y de 17 18 años empieza una vida sin papá sin familia sin primos sin tíos a luchar la vida conoce a mi suegra tengo la mejor suegra del mundo escucha eso él conoce a mi suegra y le nacen dos niñas la mayor y la menor yo me caso con la menor entonces él me está observando que hará este desgraciado con mi hija y se pone a observar porque no hay otra bueno mija si te enamoraste de este feo que voy a hacer y él empieza a observar mi vida cada vez que le compro un vestido a mi esposa ella va corriendo delante de su papá y dice mira Joaquín me ama Joaquín me cuida Joaquín me respeta Joaquín me está protegiendo me está defendiendo y él está escuchando esto a lo largo de 20 años él ve que me nace cuatro hijos y se celebra él es el abuelo de mis cuatro hijos y de cinco de la hija mayor son nueve nietos que tiene este hombre aquí ok escucha esto me dice el suegro que eso de hombre ni de hombre tú estás viajando demasiado 20 años después yo quiero ir contigo a tu próximo viaje para ver lo que tú haces en verdad pero han pasado 20 años y yo le dije está bien el próximo viaje que vamos a dar es a Suiza a España y a Nicaragua y él hace ese recorrido conmigo enseñándole a los hombres en esos países cuando él regresa después de dos semanas de viaje regresamos a Miami y él va donde la suegra con todo el temor de Dios y dice estas palabras Joaquín va a cambiar el mundo y le dice a la suegra se anima por decirle y yo le voy a ayudar empezamos a viajar junto a muchos países fuimos a Cuba él nunca había regresado a Cuba y tuvimos tres semanas en Cuba de costa a costa enseñándole a los hombres ser campeones enseñando a los hombres cuidar las esposas que Dios les entrega la mujer de su juventud dice que los hombres lloraban así lloraban lloraban y cuando él le dice a la suegra que se llama Alicia él se llama José Luis Alicia le dice ah entonces ahora tú quieres ser hombrecito esa es la prepotencia cuando usted empieza a querer ser como Cristo la primera que te va a decir mira ya yo viví contigo 20 años yo sé que no hay esperanza ni Lázaro que resucita te puede ayudar pero en este desafío de que un huérfano que crece con dos hijas que ve el comportamiento y el ejemplo el testimonio de un hombre que no soy perfecto pero soy genuino quiero ser como Cristo yo no quiero ser idiota cuando quieren ser idiota levanten la mano Dios no me creo para ser payaso para ser el hazme reír ustedes han visto la película el guasón tú no eres el guasón tú no fuiste llamado a ser un payaso y vestir como el mundo y lucir como el mundo y ver las modas del mundo para tú parecerte al mundo esfuérzate y sé valiente y yo quiero que José Luis porque hay muchas personas aquí que tienen hijas y son esposos y que él le pueda transferir la importancia de que la hombría no se trata de que yo soy hombre no es una actitud una conducta un carácter que escúchame bien escúchame esa bien la bendición más grande sobre la faz de la tierra se llama ser hombre un hombre es un refrigerio para todos en su entorno y tú no puedes ser un egoísta y ser una bendición tú vas a ser una bendición cuando tú madures y eres hombre y entonces tu suegro empieza a decir gracias una de las cosas tremendas que sucedió en esta relación aquí que habían pasado 15 años de matrimonio y yo nunca le había dicho a José Luis gracias por tu sacrificio sobre la vida de tu hija escucha que tremendo hablar con el suegro y decir suegro tu sudor tu esfuerzo tu valentía tu disposición de derramar tu vida por tus hijas hoy día es una bendición para mi vida como esposa y la madre de mis hijos porque él forjó el carácter de esa mujer en Cristo que hoy día es la que está en mi casa en una actitud de virtud siendo una bendición a nuestro matrimonio a nuestros hijos y escúcheme nos casamos tuvimos tres hijos uno edad uno edad dos edad tres cuando Dios me llama a abrir la iglesia el ministerio entonces con con una una firma de abogados joven un matrimonio joven siendo papá joven Dios me llama a abrir una iglesia joven y si tú estás con una bruja digan conmigo bruja una mujer rebelde no te va a soportar no te va a soportar ni ayudar a hacer nada pero una mujer que es un reflejo del carácter de Cristo es una gran bendición quiero que él hable bien breve sobre esta responsabilidad de ser un suegro pero más que un suegro que ustedes son los que están cuidando las hijas de otro hombre muchas gracias muchas gracias al pastor y a y a Joaquín por invitarme a este a este a este viaje tan maravilloso estoy pero muy orgulloso y muy gozoso y honrado por estar aquí hoy esta noche tengo mis razones y más que en algún en un momento lo que estaba hablando el pastor es lo siguiente cuando uno tiene se enfrenta a dos hijas que tú sabes donde estás viviendo un mundo confundido que no hay esperanza nada más que aquellos que tienen cierta cierta posición económica que más o menos puedan pagarle una educación y piensen en la educación y en la cosa mejor de sus hijas bueno vamos a tratar de que tengan buenas carreras y que se para cuando ellos puedan tener un ambiente donde busquen a su pareja la puedan conseguir alguien que esté del mismo nivel capacidad pero después me puse a pensar que eso no era suficiente la preocupación mía es que mis hijas que mis hijas puedan tener un esposo que la cuiden para siempre y no para un momento determinado así que la tenga y que ella pueda servirle para que pueda ayudar a su esposo a tener una vida como según el señor quiere yo conozco al señor hace cuarenta y tantos años mis hijas se criaron en una iglesia cristiana decisión mía por convertirme y conocer al señor fue por convicción no por emoción sabía que necesitaba al señor después de tantos sufrimientos y padecimientos en los Estados Unidos solo cuando me casé a esa mujer le di las gracias por acompañarme en todas mis infortunios y fortunas pero lo más importante era cómo yo iba a criar a mis hijas dónde iban a parar a quién iba a entregarle yo a mis hijas el señor me iluminó las cuidé las amé las guié por el camino del señor y el señor me bendijo muchísimo porque encontró a Joaquín que tenía un buen sentimiento igual que el mío me dio cuatro nietos perdón tres nietos y una niña y el gozo más grande que tengo esta noche es porque uno de mis nietos está con nosotros también acompañándonos el gozo más grande el gozo el gozo más grande que puede tener un hombre es que su descendencia camine en los pies del señor y me pueda acompañar a predicar el evangelio y a ser hombre en el mundo sabes que si nosotros pudiéramos ver la gloria de Dios no permitiríamos que Satanás nos robara nuestra nuestra honra estamos viviendo vidas demasiado rápidas confusas distraídos estamos haciendo cosas por emociones por sentimientos y no por los principios de la palabra del señor la biblia dice que el hombre que escucha la palabra de Dios y edifica sobre roca edifica y no sobre arena tú no te quieres ver tu vida derrumbarse ahora la mayoría de los hombres yo diría el 98% de los hombres donde yo le hablo viene de una vida destruida porque lo opuesto de la instrucción diga conmigo es destrucción entonces como no nos instruimos en hacer las cosas bien no tuvimos buenos ejemplos no tuvimos el ánimo quizás nos revelamos entonces estamos en una destrucción no odiábamos rechazábamos la instrucción por eso es importante ser un hijo porque el hijo vive por honrar la instrucción de sus padres no sé si hay un niño por aquí de 10 años hay alguien que tiene 10 años ven acá bien rapido yo quiero darle un modelo de desgrose o progresivo cuando un niño tiene 10 años desde que nace ¿cómo tú te llamas? Mateo que buen nombre párate allí en la luz ajá Mateo tiene 10 años desde la edad de 0 a 10 digan conmigo son los años de instrucción instrucción aquí desde que él nace él empezaron a instruirlo 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 instruye el niño en el camino para que cuando sea viejo no sea parte de él entonces esos 10 años son de instrucción ahora mi hijo tiene 22 y es la segunda etapa donde ya yo no tengo que instruir a este niño ¿sabe por qué? porque ya él tuvo 10 años de instrucción y de 10 a 20 él tiene 22 años son los años de aplicación digan conmigo aplicación entonces de 0 a 10 instrucción de 10 a 20 aplicación ¿qué significa? que a los 13 14 15 años cuando él se revele a la instrucción él en vez de aplicar lo que aprendió sale por las puertas de su casa y le dice a su papá papá yo no quiero que tú me impongas que yo sea quien yo no soy yo quiero ser mi propia persona ¿cuántas han escuchado esas palabras? entonces van a la esquina este que quiere ser independiente y libre para hacer lo que a él le gusta y se encuentra con 5 idiotas y empieza a actuar como los idiotas y lo mismo pasa uno dice ponte un tatuaje un arete compórtete haz lo que tú quieras y este muchacho que debe de estar siendo diga conmigo ejemplo porque Pablo le dice a Timoteo sea un ejemplo a los creyentes diga en todo este hombre de 22 años quizás sea uno de los hombres más respetados en mi iglesia ve acá Carlos Carlos ve acá la semana pasada fuimos a otro viaje y resulta que Carlos que tiene ¿qué edad tú tienes? 58 pónganse para ese lado con 58 años conviviendo con mi hijo de 22 años cuando Carlos regresa a la iglesia él dice esto es lo que aprendí de Brandon lo que yo le dije a los hombres y a la iglesia entera que el tiempo que fui con Brandon porque yo voy con el pastor siempre a todos los viajes de la manera que Brandon se comportó él tiene 22 años y anda con 150 pastores que había ahí Brandon se comportó como un hombre que tenía 50 años derecho de la manera que se viste de la manera que habla con otros de mayor o menos edad y se comportó porque el ejemplo de su papá es lo que él está viendo todos los días y cuando él fue a esa conferencia que eran todos pastores y adultos Brandon fue el ejemplo perfecto de lo que le enseñó el papá y lo que él está tratando de ser como ser como Jesucristo so esa línea que él sigue él no encontró eso por milagro él encontró eso por su padre y eso es lo que es ser un hombre ok bien rapido 0 a 10 instrucción 10 a 20 aplicación alguien que tenga 30 años quien tiene 30 30 30 venga acá se supone ahora que el de 30 años comienza su carrera porque obviamente aquí está el niño aquí él crece a ser un hombre un joven que ya para los 30 años tiene su carrera tiene su porvenir ha estudiado y se ha preparado ha trabajado ahorita en el viaje a Argentina encontramos un joven que dice mi papá era carnicero y yo aprendí ser carnicero y soy el mejor carnicero de Argentina él se aplicó a aprender el ejemplo de su padre entonces ya para los 30 puede mantener su esposa puede pagar su casa puede tener algo que se llama economía que viene de la palabra griega diga conmigo oikonomos manejar el hogar si a los 30 años tú todavía estás pensando como este niño porque no te dejaste aplicar lo que te instruyeron tú has perdido 20 años de tu vida tiene que empezar de nuevo aquí a esta etapa de 30 años a decidir yo quiero ser un hombre no quiero ser un payaso no quiero que me mantenga los suegros no quiero que me mantenga mis padres ya yo estoy recibiendo la instrucción la estoy aplicando ya tengo un porvenir a los 40 años quien tiene 40 años por acá 40 años palma palma yo lo conozco desde los 16 años yo le acabo de decir a un líder de la iglesia si tú tomas un Mateo de 10 añitos verdad y en 20 años él tiene 30 y es un payaso y luce como el mundo que tú hiciste en disipularlo cero se supone que el Mateo a los 30 años sea un príncipe no un payaso él no puede vestir como visten los huérfanos de la calle que no tienen papá él no puede desear los pelados que tienes los pelones él no puede desear imitar el mundo porque él tiene una trayectoria de una imagen que agrada al Padre en el cielo y Satanás quiere disfigurar distorsionar robarte la honra a mi hijo acaba de ser empleado por el bufete legal más poderoso del estado el más grande y cuando el fundador de esa firma que tiene 500 abogados él miró a mi hijo a Nick el mayor de 23 años 24 años él le pidió perdón a Nick imagínese el dueño de una firma de abogados que cuando tu hijo llega él se disculpe y dice Nick ¿de qué te quieres disculpar? que tú vistes de una forma que los abogados aquí ya no visten tu comportamiento muestra la seriedad de tu honradez y no le hicieron preguntas le dieron el trabajo y él dice pero no me van a hacer preguntas de mi conocimiento y lo que hago dice no porque tu vida habla más alto que tus palabras tú no te tienes tú no te tienes que mostrar ni defender ni excusar ya vemos tu porte y tu porte habla por sí entonces 10 añitos 20 años 30 años 40 años lo conozco de los 16 años cuando él tenía 16 años él se llama en su nombre José Palma pero él es un copastor de nuestra iglesia él lleva conmigo más de 25 años 16 y 25 41 que cumple cuando la semana que viene su cumpleaños su cumpleaños la próxima semana cumple 41 años sabes que es hoy un ingeniero eléctrico un hombre más respetado cuando el huracán tumbó toda la infraestructura de la electricidad en Puerto Rico un trabajo de más de 20 billones de dólares contratan a José para que sea el ingeniero que va a enlazar y además es pastor su vida privada se disfruta por aquí está el suegro de José ven acá estamos ensuegrados aquí por todos lados si tú estás en una iglesia te vas a casar con la hija de alguien ve y conócelo ya de una vez mira él se entrega a los 16 años cuando él crece y madure y tiene que dar ¿te casaste? con 27 años ya ingeniero ya él le pide a José que es pastor también de México le pide su hija y él para honrar que le dieron permiso le dio cuatro nietas está criando cuatro nietas de este hombre aquí entonces aquí tienes 30 años va a cumplir 40 años 30 y 40 desde el año de la preparación del año del trabajo ya hay una cosecha hay una cosecha de una esposa de hijos él ya puede testificarle de la hija de otra 40 años tú tienes 60 para acá cambian ustedes dos cuando José tenga 50 años él está disfrutando diga amigo disfrutando la cosecha de 10 años de ser fiel con la esposa y las hijas y ya a los 50 años él está jubilado por eso él viaja conmigo a todos lados pero él nunca él no siempre fue un santo él era un diablito él tuvo 25 años sin querer ser cristiano ¿sabes por qué? porque no encontraba testimonio su esposa era cristiana y decía Carlos por favor entrégate a Cristo y él decía él decía muéstreme una iglesia que es digna de que yo vaya a participar ¿ustedes tienen amistades así? que dice yo no voy a tu iglesia porque allá hay un montón de charlatanes yo quiero ver un testimonio digno de que yo participe en ese grupo porque si son un grupo de payasos ¿a qué le estamos invitando? si no a un circo un amén por allá atrás yo creo pasó no allá el último el último que está saliendo por la puerta escúchenme estoy dando cosas prácticas que si nosotros no cambiamos de la forma que somos seguimos con una falta de gloria en nuestros medios y no es que somos perfectos caballeros pero mira lo práctico de los pasos para llevar para que vea que esto no es filosofía ni teología ni algún tipo de cristología no esto es eso es el orden de Dios y lo va a ver que rápido pasan las etapas de 10 a 20 se nos fue así de 20 a 30 se nos fue asa de 30 a 40 y decimos y ven acá y porque mi vida no sirve sabes por qué porque no caminaste en el orden del Señor no cuidaste los tiempos de Dios para cada época 40 50 60 para ver el legado de tu comportamiento tu jornada para disfrutar una honra y Satanás nos está robando en cada época él nos engaña él nos roba él nos distrae él nos desenfoca y sabes que cuando llega Jesús a Samaria una mujer casada 5 veces quizás tú tienes ya 5 esposas tiene que ir a los 5 suegros a pedirle perdón sabes que hoy es el día de un nuevo comienzo Dios no quiere que tú vivas en el pasado ese Satanás que te recuerda tu pasado tú empiezas hoy diciendo yo quiero ser hombre Moisés estuvo 40 años en Egipto 40 años en el desierto en Egipto aprendió toda la maldad del mundo todos los egipcios torcidos orgías tinieblas cosas bien tenebrosas en el desierto para que se le olvidara lo que aprendió los primeros 40 años 40 años en Egipto 40 años en el desierto ahora con 80 años todavía Richie Ray es un joven con 74 que Dios haga una cita divina en Argentina en Buenos Aires este fin de semana para darte a ti las herramientas de ser un campeón desear decir ya no voy a vivir como un tonto Satanás no me va a robar más ni mis pensamientos ni mis palabras ni mis hechos porque cuando era niño hablaba como niño yo no puedo tener 50 años y seguir hablando como Mateo yo tengo que crecer inmadural dice el hombre perfecto no ofende en palabras si tú no vas a ofender en palabras cállate la boca perdón como se dice aquí cállate vos cállate aquí no se dice así verdad cállate ya nadie quiere escuchar que tú sigas hablando abriendo la boca y lo único que sale son unos musciélagos que salen volando cállate la boca habla menos escucha más y sigue un ejemplo imita aquel que imita a Cristo entonces en nuestra iglesia Mateo puede imitar a Brandon Brandon puede imitar ¿cómo te llamas? Ariel porque Ariel anda en la excelencia de otro que lleva más tiempo de José y José anda en el ejemplo de Carlos él no se quiere jubilar ¿cuántos hombres quieren jubilarse para ir a hacer lo que le da la gana? y ese hombre jubilado dice yo me pasaré el resto de mis días sirviendo a Cristo con mi pastor un aplauso al Señor y finalmente en esta progresión de madurez diga conmigo la umbría es un camino de madurez eso es lo único que es no es que tú hablas más alto no es que tú te fajas no es que tú tienes mujeres esta semana el que estaba trabajando allá poniéndole herradura a mi caballo yo tengo un caballito me regalaron y estaba poniendo las herraduras y el hombre dice así mira Joaquín él no me conoce a mí es bien nuevo él va a herrar mi caballo por primera vez y dice Joaquín yo tengo cinco mujeres y esta que me acaba de escribir es la esposa de otro hombre pero ella dice que yo soy su macho ese se está jactando de su perversión pero yo le voy a arrancar el cuello le dije él no sabe con quién él estaba hablando y le dije sabes que te van a poner una bala aquí mismo en la frente y dice no y yo así y dice yo no le he contestado no importa ya tu número está en el teléfono y ella te está mandando fotos en cueras y tú eres un guiñapo un títere de Satanás te están enredando para destruir tu vida no te jacte que tú andras con la mujer de otro porque la paga del pecado vas a morir y él decía no que no me pases si te pasa a menos que tú empieces a andar con nosotros y te hagas hombre ni un amén pasó pero estamos bien estamos bien estamos bien son principiantes están comenzando a entender estas cosas pero ve el progreso de cada etapa de la vida y pasan así mira pasan así pasan así él tiene 58 él tiene 62 mi papá tiene 84 años el médico neurocirujano se entregó a Cristo y empezó a imitar a Richie y Richie fue su pastor muchos años y él respeta a Richie y realmente usted Dios quiere que usted crezca mañana vamos a tener un tiempo tremendo yo espero que vuelvan no se asusten por favor mañana yes hallelujah yes 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 entonces en la gracia la misericordia de Dios porque Dios dice digan conmigo el que comenzó la buena hora la va a terminar antes del día de su venida entonces es importante que tú hagas el progreso Satanás quiere señalarte dile Satanás no tengo tiempo para ti ya perdí demasiado tiempo fui un niño demasiado largo fui un rebelde fui un desobediente fui un malvado digan conmigo el rebelde nunca será un hombre salmo 68 6 dice el rebelde morará en tierra seca ahí no florece nada no hay fruto no hay cosechas no hay fragancia de Cristo tú no quieres que tu vida sea un desierto hoy tú puedes hacer cuando Cristo le habló a la mujer samaritana le dijo yo sé que tú tienes cinco esposos y con quien tú andas ahora no es su esposo sabe Dios lo que significa eso que es una relación adúltera o sabe Dios no sabemos lo que fue pero le dijo mujer si tú me pides hoy yo voy a saciar tu sed para que nunca tengas sed jamás ella dice no este pozo es muy profundo tú no sabes yo soy samaritana tú no puedes hablar conmigo ella hizo un enredo en dos minutos y ella él le dijo si tú supieras el regalo de Dios dice que Dios te quiere regalar tu hombría Dios te lo quiere regalar Romanos 8 32 dice si él nos dio no escatimó ni aún su propio hijo también nos dará todas las cosas juntas gratuitamente si ya él dio a Cristo a morir en la cruz ya tú no tienes que preocuparte de cómo lo vas a lograr sino tú puedes decir Señor hazlo en mí hazlo en mí Señor porque yo creo que tu esposa merita tener un campeón yo creo que tu casa y tu linaje merita tener un campeón y yo creo que Dios creó a todos los hombres dice Romanos 8 29 para ser hechos conforme la imagen de su hijo que Dios pueda forjar en ti el carácter de Cristo para que tú puedas decir como dijo Pablo ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí y lo que vivo ahora lo vivo por la gracia de aquel que murió por mí padre yo te doy gracias por esta conferencia de hombre te doy gracias que tus palabras no retornan vacía te doy gracias que tú tienes la buena semilla para sembrar en el buen corazón para tener el fruto bueno y una cosecha que glorifica tu nombre hoy es el primer día del resto de la vida de los hombres de esta casa hoy es el primer día de nuestra jornada y nuestra carrera de ese supremo llamamiento en Cristo Jesús cada día parecernos más como Jesús hablar más como Él pensar más como Él vivir más como Él ser un refrigero a los nuestros Señor que nosotros nuestros frutos Señor abunden hasta ser fructíferos llenar la tierra subjuzgarla y tomar dominio ponnos en lugares de autoridad Señor levantan príncipes en este país para cambiar la historia de Argentina en el nombre de Jesús te lo pedimos amén y amén pueden sentarse un aplauso para estos hombres aplausos 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 aplausos